Distriogar, artículos de camping y bazar, colchonería, muebles de todo tipo, motos y bicicletas, somiers, horario laboral de lunes a sábados de 8 a 12 horas y de 15 a 20 a 30 horas, teléfono 024 75 46 30 63. Distriogar, General Paz 361, Rojas, provincia de Buenos Aires. Gracias.